¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Juan Jortiz de Chile Pesca Mosca y hoy os vengo a presentar, vamos a hacer un review en terreno de la nueva caña para pesca ninfa que nos presenta la marca Vision, en este caso es el modelo Toca. Algunas de las características de esta caña, bueno, deciros que implementa todos los desarrollos tecnológicos que los últimos años han ido habilitando, primero con las Nymph Maniac, después se traspasaron a la serie Hero y hoy por último nos presentan la Toca en un formato de caña económica y realmente increíble. Lo primero destacar, el largo, 10,6 pies para línea 3. Viene en un formato de 5 tramos, por ende ya al igual que con la última generación de las Nymph Maniac ya los tubos son mucho más chiquititos, muy cómodos de transportar, última anilla serpentiforme, engarce del carrete hacia abajo con un micro talón de combate de goma EVA, empuñadura ergonómica, muy muy delgadita, muy fit y primera anilla de salida a tan solo 60 centímetros. La acción de la caña le han dado una acción un poquito más suave, te diría yo, un poquito más profunda, pero con una muy buena potencia en la parte media de la caña. ¿Qué quiere decir esto? Que la caña cuida extremadamente bien los típetes finos, proyecta muy bien los perdigones chiquititos, de acuerdo, y además después a la hora de pelear pues trabaja muy bien en su parte media. Así que sin enrollarme mucho más, vamos a la agüita y vamos a probarla. Bueno pues mirad, tengo el Vision Meri, como sabéis es un carrete de cuerpo completo, además el freno es completamente sellado. Este sería un 7.9 pero la verdad que tiene el mismo tamaño que el Nymph Maniac, que el Nymph Andrei, el grande. Así que me gustó mucho el color, me gustó que sea de sellado y me equilibra muy bien las cañas, aunque esta la toca, es extremadamente liviana y me le quedé para pescar al hilo. Hoy estoy en el río Ajipen, voy a ir netamente al hilo, no voy a ir con línea de competición. Así que bueno, vamos a preparar, tengo la de línea madre el Nymph Maniac, el High Visibility, que la verdad que se ve explotado con la luz UV, se ve al sol, se ve muy 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 bien. Y nada, vamos a preparar la cañita y la verdad que tengo muchas muchas ganas de probar esta nueva toca, que por el precio que tiene me parece una caña extraordinaria. Hemos tenido la posibilidad ya de probar todas las hermanas mayores, he probado las 7 para streamers, es extraordinaria, las 6 he estado pescando con ella en Lagunas, en Flowtube, también extraordinaria. Así que nos quedan ahora las de Ninfa y las de Seca, dos modelos específicos que ha sacado Vision dentro de la serie Toca. Así que para los que busquéis una caña que realmente cumpla todas las expectativas que buscáis y se necesita en una caña de pesca Ninfa y no os queréis gastar una fortuna, este modelo es realmente extraordinario. Bueno, mi intención es poder cruzar esta correderita y bajar ahí esa punta para cruzar hasta abajo del todo. Así que, bueno, no sé cómo voy a cruzar de vuelta, pero... porque esta corredera paraguas abajo, claro, se cruza bastante bien, pero luego, bueno, Dios dirá cómo la pasamos, pero ya está, ya la llegamos. Ahora voy a bajar hasta la punta y de aquella y quiero pescar todas esas correderas del medio, que la verdad que se ven bien bonitas. Bueno, pues vamos a ir pescando todas estas correderas bajas, estas correderas suaves. Ahí está, mira, primera. Destacar lo suave que es la caña. Veis cómo la acción tiene un poquito más profunda que, por ejemplo, la Hero o la Ninth Maniac, pero después la acción la tiene al medio de la caña. Puedo tirar sin problema. Entonces, ¿qué me supone eso? Todavía una caña mucho más suave que me cuida el típet muy, muy, muy bien, de forma extraordinaria. Mirad qué bonita. Una trucha de 20 y algo. Ahí está. Bueno, mirad, como sabéis, normalmente para los campeonatos en competición ocupo troujante, pero cuando estoy pescando normal, en realidad el que ocupo es el Prisma. Es un fluorocarbono puro, extraordinario y la verdad que vale muchísimo menos. Entonces, la verdad que para pescar o hacer pesca normal, simplemente el Prisma funciona increíble. Increíble. En este caso voy con un 6. Vamos a reconstruir el bajo aquí, como se me ha cortado desde el codal. No hace falta que le ponga todo el pedazo de fluorocarbono, sino que desde aquí mismo, desde el codal, puedo reconstruirlo. Mirad, pongo formando un bucle los dos cabos y aquí lo pongo en el otro. Lo primero que hago a hacer es mojarlo. Lo mojo para que se peguen y aquí voy a hacer un doble cirujano. Bueno, mirad. Y ahí, muy fácil, me va a pasar. No sé si lo podéis ver. Y ahí me van a quedar tres cabos para el lado y dos para el otro. Cierro, ajusto el nudo y corto las tres puntas. Mirad, ¿veis? Que me quedaron tres puntas. Siempre los nudos los vamos a cortar a ras, que no queden rebarbas que nos pueden generar enreos. No veo nada sin lentes. Me ha pegado un viejazo ya. Entonces aquí vamos a dejarle aproximadamente unos 20 centímetros de largo y aquí corto. Y aquí, en el de abajo, vamos a dejar unos 50. Puede ser un poquito más. ¿De acuerdo? Ahí está. Y ahí. Vamos a empezar ya aquí. Tengo ya el bajo de línea otra vez reconstruido para poder poner las ninfas. ¿Veis? A la hora de lanzar, de proyectar, se proyecta con la puntita de la caña. Ahí. Pero no quieren nada con nosotros. La comodidad de la primera anilla de salida te permite que inmediatamente tengas el control de la línea en el dedo. Aquí tengo el control de la deriva. Esto es súper importante a la hora de pescar. Es muy, muy importante. Porque inmediatamente que proyectamos y las ninfas tocan el agua, yo ya tengo el control de la línea. Bueno, este gesto es fundamental a la hora de tener una buena deriva y un buen control. Ahí está. ¿Veis? Ahí está. Me da un poquito más bonito. Bueno, la cañita de helado. Que trabaje. Veis la acción como trabaja, como cuida. Voy con 6X. Es una cuchita un poquito más bonita. Y se va para arriba. Ahí está. Mirad qué trucha preciosa, gorda. A ver, vamos a darle la vuelta para que se quede quieta. Ahí. Ahí. La inmovilidad tónica. Acordaros. Esta se la metió la campanilla. Como la ninfita de arriba. Mirad una hembra. Esta gorda como... Extraordinaria la toca. Pero extraordinaria, eh. Extraordinaria la cañita. Impresionante. Me encantó. Me encantó. Qué bien trabaja. Cómo hace la pega. Y por, sobre todo, cómo cuida. Se pasó. Se pasó. Se pasó. Se pasó. Me encantó la caña. Y además es una caña económica. Es que no. En serio, no hay una caña de las características de esta en Chile ahora mismo, en el mercado. Al precio que tiene, no hay ninguna caña que le pueda hacer. Por peso, por presentación, diseño, cinco tramos. Vamos. Ahí tenemos otra. Tantas metidas aquí en este canal, ¿verdad? En este bracito. Qué bien trabaja. Cómo cuida el pipet. Y cuando necesito, ¡pum! Tiro de ella sin problema. Mirad, esta es una Fario. Mirad qué bonita. La pegadita entera. A ver. Qué pérdito mojo. Mirad qué Fario preciosa. Parece que le hemos agarrado la manito. Que por acá es la cosa. Es un palo. Pero la sensibilidad que tiene, sientes cualquier cosa. Cualquier, el mínimo toque, lo transmite. Acá están todas metidas, ¿viste? Acá era. Me he estado colando agua, pero bueno. Es parte de esta correderita. Se ve esta extraordinaria. Espero para que haya alguna más gorda que esta, ¿eh? A ver. Si tenemos suerte, agarramos una de verdad. Para poner la caña a prueba. Realmente el otro día sacamos una muy buena, ¿eh? Una como de 45. Y la caña sin problema. O sea. Vamos a dar. Uno, uno, dos. Ya estamos. Esa aguita es cerca. Acuérdense de dónde están. Están aquí metidas. Muy bien. Una muy buena trucha. Sin problema, otra arco. Otra. Y la caña. Esa aguita es cerca. Como veis es una acción suave, profunda, cuida muy bien, pero a su vez no tiene problema para tirar, sacar las tuchas. No es un palo escoba, para nada, no es un palo escoba, es como otras cañas que de repente son excesivamente duras, muy rígidas. Una caña muy, muy suavecita, qué hermosura, qué colores se pasó, mirad, qué bonita. Venga, ahí. Voy pescando primero, como digo, las agüitas que tenemos, como hasta mano. Tiene una buena deriva. Aquí, primero, cerquita. Ahí tenemos, esta es buena. Esta es más bonita, mirad. Esta es más bonita. Esta es una de las que estábamos buscando. Vamos a ver cómo se comporta la cañita. ¿Veis? Aquí al ladito. Aquí al ladito. Repa. La cañita de lado, que trabaje. A ver. Mira, 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 mira. ¡Qué truchón! ¡Tru-chón! ¡Tru-chón! Mirad. Mirad qué pepinaco. ¡Guau, chaval! ¡Qué bien la toca! ¡Qué bien, qué bien, eh! Mirad. Mirad. ¡Qué truchón! ¡Qué truchón! Be marriageater! ¡Qué truchón! ¡Qué truchón! ¡Épate! Gracias por ver el video.